Muy bien, estamos aquí con muy buenas propuestas artísticas y teatrales. Gustavo Lazarte, que vino hoy a festejar su cumpleaños, le mandamos saludos ayer. Germán Romero, ¿cómo les va? Y Matías Madrid, bienvenidos al trío. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Pasaste bien tu cumpleaños? Hermoso, en familia. Bueno, nos alegramos mucho. Y ahora, ¿con qué propuesta? Estamos con 300 maneras de escalar un muro. Es una obra de Marcelo Marán, que venimos presentando ya hace tiempo. Estuvimos haciendo temporada en Mar del Plata y la presentamos en el Teatro Nuestro en Bajosuelo. Y este fin de semana estamos en el Teatro de la Confraternidad. Estamos el sábado y el domingo. Porque ya no tenés más lugar. No, claro, ya no me dejan ni lugar para mí. Pero sí, muy contentos de poder hacer la obra. La verdad que venimos trabajando re bien. Tuvimos muy buenas respuestas en Semana Santa. En el teatro en general y la función específica de 300 maneras estuvo a pleno. Así que repetimos ahora. Esto que ya se ha hecho un boca a boca. Porque acá, viste que la gente va diciendo, anda a verla porque está buena. Y ya está probada, digo, tantas funciones. Ya está más que aceitada. Y es un buen momento para ir a verla. Germán, ¿cuál es tu personaje? Se puede contar. Mi personaje es el mosca. Y junto con la pata nos encontramos una noche. Entramos a un lugar. Sería el patio o el... Al lado de un supermercado para poder entrar y reventar un chino. Digamos, afanar un chino. Un supermercado. Un supermercado. Un beso a los chinos. No, tiene una... Es una comedia muy linda. Muy llevadera. Muy llevadera. Yo siempre digo, pienso que es como un esperando Godot, pero de presos. Tiene mucho el código carcelario. Claro. Gracias al laburo de Matías también que él, bueno, como contó en la nota anterior, en Cebolla él trabaja en la cárcel. Entonces se nos hizo muy fácil el tema de laburar con los términos y manejarse como se maneja. ¿Vos trabajás en la cárcel? Sí. ¿De verdad? Sí, sí. Ah, mirá. Es docente de teatro. Claro. Claro. Entonces tenés todo lo último, digamos. Sí. También estuve preso. Pero no, no, sí. Laburé hace cuatro años en el penal número 7 de Azul. Que, bueno, por la UNICEN. Bueno, ahora me vas a contar cómo es esa experiencia. Pero claro, todo esto te nutre para el personaje. Sí. Sí, sí, por ahí más que nada él habla, los códigos, por ahí un poco la obra está plantada desde ese lugar, de los códigos. Porque tu personaje, ¿cuál es dentro de esta obra? Mi personaje es la pata, que tiene un problema de identidad y que es, bueno... Decilo, decilo. Sí, pasa a ser la chingol. Tiene mucho de identidad para mí esta obra, aparte del humor, yo veo reflejado cómo la sociedad, por ahí, no nos permite ser lo que verdaderamente queremos ser. Y entonces para mí tiene una vuelta de rosca muy importante, que es encontrarse a uno mismo. Claro, que te quedás pensando, viste, que decís... Bueno, habla del tiempo mucho. Claro. Sí, la verdad. A veces hay gente que pasa toda la vida sin animarse a mostrarse como es. Y eso es tremendo, ¿no? Porque el entorno mismo no ayuda a eso. No se lo permite. Imagínate en una cárcel. Menos. Y ya el solo hecho de que, bueno, en el primer momento se ve que son o malhechores, eso también socialmente es muy difícil ser aceptado, ¿no? Y hay gente que nació de esa manera, no tuvo la posibilidad que hemos tenido la mayoría de nosotros de poder educarnos, de tener gente que nos contenga, de hacer teatro, de tener amigos, de poder comunicarnos. Eso es muy importante, creo. Sí, el hecho de decir, bueno, hay gente que se equivoca, se da cuenta y puede cambiar eso. ¿Cómo es dirigir aquí a los actores? No, hermoso, la verdad que fue un proceso. La obra es de un amigo, que es Marcelo Marán, que es un dramaturgo y director marplatense, que escribió la obra hace tiempo. Y, bueno, me llegó el material, quiso que la dirija y es muy importante hacer esta obra para mí, por lo que significa. Yo con Marcelo trabajamos en una época con Adrián Pollich, que nos dirigió con una obra anterior a esta, también en Mar del Plata. Y para mí es un honor y la pudimos presentar toda la temporada sosteniendo en Mar del Plata. Fue un hecho muy importante. Y el trabajo con los actores, con Germán ya había trabajado, con Matías no, pero fue hermoso, la verdad que un proceso. Y seguimos, seguimos redondando y... No sé, me imagino hasta horas de ensayo y después terminan, che, vamos a tomar algo, a comer un asadito y continúa. Continúa. Esos ensayos eternos que no terminan nunca. Sí, la particularidad que tuvo es que yo en ese momento estaba como viviendo entre La Plata y Tandil, ahora ya vivo en Tandil. Ah, ¿ya estás acá? Sí, ya estoy trabajando acá. Ah, bien. Y cuando venía me iba a la casa de él, entonces era como estar tres días intensos de ensayo y la seguíamos. Que eso nos sirvió mucho para la relación, porque la verdad que no nos conocíamos. No, entonces tenemos después por fuera también como una relación medio en la mosca, en el mosca y en la pata. No, salimos de bardo, pero... Salimos de bardo, pero no, la verdad que estuvo bueno y además medio que le damos para el físico y tu rol, negro, preso. También. Bueno, vamos a recordar, día, fecha, horario. Estamos el sábado a las 21 horas en el Teatro de la Confraternidad y el domingo a las 20 horas. Y las entradas están a la venta acá, hasta el sábado al mediodía. Con descuento, así que aprovechar a disfrutar grandes actores, gran director, a disfrutar de una... Comedia es una obra para reírse y también para pensar que siempre viene muy bien. Nos tenemos que...